La caravana de fuego de San Vicente de Chucurí inició desde la parte alta del municipio. Con un recorrido que enamoró a todos los chucureños que estaban asombrados con lo que estaba pasando, esta tradicional caravana de al vuelo y llena de alegría fue alertando al pueblo cacautero de que algo pasaba. Los niños con sus familias y amigos salieron a las calles a ver la llama encender. Poco a poco más personas se fueron uniendo y creando una larga caravana. Que entusiasmaba a todos. En países como Turquía y España es normal ver cómo capitanes de globos hacen este ritual como aviso a la comunidad de que al día siguiente habrá una gran elevación. San Vicente no fue la excepción. La música hizo que las personas salieran al parque principal para esperar el final. Pero nosotros no nos conformamos. Con llegar hasta allí decidimos coger nuevos rumbos e ir a los barrios pasando el conocido puente de la Reserva de San Vicente. Allí más familias se alegraron, disfrutaron y gritaron con nosotros. Bailaron en las puertas de sus casas, sacaron cámaras y salieron a tomarse fotos. De esta manera, el canal TRO, canal regional del oriente, deja un precedente más en el municipio comercial y agrícola de la provincia de Mares. La caravana del fuego terminó en el parque principal. Con personas sentadas en las escaleras, las bancas llenas y cientos de personas paradas que estaban asombradas y felices de ver esta gran actividad que trae nuestro programa. Al vuelo, una travesía por Santander.